Muy buenas tardes, son las 5 en punto y estas son las noticias. Diputados locales aprobaron la cuenta pública del Poder Ejecutivo del cuarto trimestre de 2016, lo anterior tras considerar que se justificó el uso adecuado de los recursos ejercidos. Además se aprobaron las cuentas de los municipios de Alzayanca y Españita. Por haber concluido su trámite ante el Sistema Nacional de Turismo, la Secretaría del Ramo en la entidad entregó a prestadores de servicios turísticos la constancia que avala mejorar su atención a los clientes. El titular de la dependencia, Roberto Núñez, destacó que 117 empresarios obtuvieron su registro, lo que representa un avance para el sector en Tlaxcala. La Dirección de Ciencia y Tecnología del Mar a través del Centro de Estudio de Aguas Continentales mantiene abierta la inscripción para aquellos alumnos de Tlaxcala de Educación Media Superior que quieran prepararse sobre el cuidado del recurso hídrico. A Bulldogs se le fue de las manos el título de la Liga OFAMO en la categoría Junior Bantam, pues mantuvo el marcador empatado a cero ante Zorros de Jalapa en tiempo reglamentario en duelo parejo. Se obligó a tiempo extra donde no se movió el marcador. En el siguiente, pese a tomar ventaja a los canes, dos descuidos provocaron que los veracruzanos se empataran y posteriormente la conversión fue válida para que los últimos segundos se consumieran y salieran con la victoria. A fin de apoyar el empoderamiento de las mujeres mexicanas, creativos latinoamericanos de diversas especialidades, exponen en el Museo Mexicano de Diseño la muestra Mujer Maravilla y el Poder de la Creatividad. Poder, valor, fuerza, sabiduría y elegancia son las características que prevalecen en la sala en donde se exhiben diferentes brazaletes inspirados en el personaje de la heroína. El Estado Islámico amenazó a España con nuevos atentados si no se retira de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista en Siria e Irak. En su primer video en español de casi tres minutos de duración titulado La conquista de Barcelona, el Estado Islámico advirtió que si España no se retira de esa alianza que dirige Estados Unidos y deja de hacer la guerra, nunca lo van a dejar tranquilo. Hasta aquí la información, les recuerdo que a las 20 horas tenemos muchas más noticias. Gracias, buenas tardes.